Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. La información política y administrativa general. Vamos a interesarnos por lo que va a ocurrir el próximo 29 de octubre. Es el día de las elecciones regionales y locales. Vamos a elegir nuevos gobernadores, nuevos alcaldes. Vamos a elegir algunos nuevos diputados y otros que repetirán. Lo mismo que concejales nuevos y otros que repetirán y ediles. Qué bueno que nosotros participemos bastante, que tengamos en cuenta que nuestra decisión es la que democráticamente vale. La decisión de cada uno de nosotros. Un voto, un voto vale. Soy yo quien finalmente, cuando esa persona es elegida, aplaudo, me aplaudo, aplaudo a todos los que votan por una buena persona. Si realmente es eso, una buena persona y un buen gobernante. O ver, si yo decido no votar, si yo decido no participar, entonces no me quejo. Si resulta elegido un mal gobernante. Entonces, esa es la invitación. Y aquí estamos entonces presentándoles posibilidades. Vamos a estar lo más informados posibles para que la decisión que tomemos el 29 de octubre sea una decisión inteligente, interesante y calificada. Vamos a empezar hoy con unos segmenticos cortos de tres de los precandidatos a la gobernación de Antioquia que hacen parte de lo que hoy se llama la Gran Coalición por Antioquia, lo que aquí hemos denominado siempre en Cine Reinformativa, la Cuasi Coalición de Antioquia Plural. En ella están trabajando por la candidatura única, Mauricio Tobón, está también Juan Diego Gómez Jiménez, está Eugenio Prieto y está André Julián Rendón. Vamos a escucharlos uno a uno. Bueno, André Julián Rendón no mandó su participación, no hacen comunicaciones, entonces nosotros los periodistas no tenemos por qué estar buscándolos. Eso depende mucho de que allá en la campaña realmente se comprometan con hacer comunicación, con mandar videos, con mandar fotografías, con mandar comunicados. Bueno, André Julián Rendón no mandó el comunicado, no mandó el video, así que solamente van tres. El primero es Juan Diego Gómez Jiménez, vuelvo y digo, precandidato de la Gran Coalición por Antioquia que participó en un foro con precandidato organizado por la Alianza Social Independiente ASI. Juan Diego Gómez Jiménez. Desde el gobierno nacional y desde el gobierno de Medellín nos quieren cambiar la realidad, quieren dividirnos en tres territorios, quieren sembrar odio y quieren hacer que los antioqueños no nos sintamos orgullosos de todo lo que ha sido nuestra raza antioqueña. Pues desde aquí, hay que decirlo, seremos ese gran muro de contención para cuidar la democracia y la institucionalidad, para que desde Bogotá y desde el gobierno de Medellín no nos quiten lo que más queremos, el orgullo de nuestras montañas, el orgullo de nuestro gentilicio, los valores y principios de los antioqueños. Juan Diego Gómez Jiménez, candidato por el partido de Medellín, insiste en levantar la bandera contra la Alianza Petro Quintero. Se ha sido desde el primer momento en que dijo que iba a aspirar a la gobernación de Antioquia, se ha sido su bandera, el ataque frontal a todo lo que huela a Gustavo Petro y a Daniel Quintero. No ha cambiado el discurso, sigue ahí. Este hace parte de esos que yo digo, buscan sacar sangre. Vamos a escuchar y a ver en este instante a Mauricio Tobón Franco. No queremos un departamento con la gente muriéndose ya, queremos un departamento donde el 100% de los antioqueños se puedan acostar con las tres comidas. Que sea un departamento lleno de progreso, de desarrollo, donde la gente se pueda educar, donde la gente pueda trabajar, donde la gente pueda vivir con seguridad y con tranquilidad. Donde la gente entienda y sienta que acá está su progreso y acá están sus posibilidades de vivir. Vamos a trabajar por la Antioquia Federal, por la Antioquia que tenga posibilidades de manejar sus recursos, que tenga posibilidades de manejar sus propios códigos de justicia, de comercio. No va a ser fácil el camino, pero lo podemos trabajar. Yotobón también está en esa línea. Sin embargo, aquí ha enfocado más su participación en este foro organizado por la Alianza Social Independiente, ASI, en el municipio de Itagüí, hacia propuestas. Que de eso se trata. ¿Qué es lo que proponen realmente? A la gente, yo creo realmente. Vamos a ver si al final de la contienda electoral damos cuenta si es así o no es así. La gente con seguridad no está pensando en esa guerra fratricida que se está llevando a cabo en las redes sociales en contra de él. Yo creo que la gente definitivamente va a elegir a alguien que realmente satisfaga sus necesidades, que solucione sus problemas. Eso no tiene vuelta de hoja. Uno no elige a un gobernante para que se vaya a pelear con otras personas. Uno elige a un gobernante para que solucione sus problemas, satisfaga sus necesidades y lo encamine hacia la felicidad. Entonces, ojalá, voy a insistir en la campaña, vamos a mirar mucho a la gente que tiene propuestas. Y aquí Mauricio empezó a hablar ya de propuestas, sobre todo pensando en el hambre de la gente. Él dice que una tercera parte de los antioqueños, yo creo que menos incluso, come bien. Come tres comidas diarias y el resto comen dos y otros uno. Entonces, ¿qué van a hacer para solucionar ese problema del hambre en Antioquia? Entonces observémoslos, entonces escuchémoslos, entonces leámoslos y veamos quién es el que resuelve realmente esos problemas. Ahora veamos y escuchemos a Eugenio Prieto Soto. Sobre la propuesta, en mi caso, que le estamos haciendo al departamento de integrar, de articular lo público-privado, la academia, la ciudadanía, los territorios, Medellín con Antioquia. De construir una Antioquia viva desde la seguridad, una Antioquia viva con oportunidades y una Antioquia viva sostenible integralmente en lo ambiental, económico y social. Una Antioquia viva donde todos podamos caber, donde haya inclusión y equidad. A Eugenio Prieto no le he escuchado el discurso anti, contra, o con, o sea, todos contra, en este caso, Petro y Quintero. A él no le he escuchado realmente nada en ese sentido. El discurso de él es un poco más filosófico, habla de una Antioquia sostenible. También esperamos que las propuestas se asienten más al nivel de la gente, más al nivel de lo que la gente necesita, más al nivel de las expectativas de la gente. Eso es lo que queremos de nuestros aspirantes a la gobernación de Antioquia y a las diferentes alcaldías de Medellín, de los diferentes municipios del Valle de Aburrá, de los 125 municipios de Antioquia, de los 123 municipios de Colombia. Estemos muy atentos y estemos pendientes mucho de programas que realmente informen, que no polaricen. Y ojo con las redes sociales, esas redes sociales están cargadas de sangre. Ojo con la sangre. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Entidades públicas y privadas de los sectores de la industria y la tecnología dirigidos a la seguridad encontrarán en Colombia World Security Summit 2023 relacionamiento y nuevas tendencias, equipos e innovación de la mano de expertos nacionales e internacionales. Colombia World Security Summit 2023. Gran Salón de Plaza Mayor Medellín, 17 y 18 de mayo de 2023. Contraloría Distrital de Medellín, control fiscal moderno, técnico y oportuno. Buenos días, invitamos a Santiago Valencia Quintero. Él es, además del presidente de Car Center, el presidente de estas entidades, de los CDA, de estas entidades que están dedicadas al apoyo al tránsito y al Ministerio de Transporte en el país. Recuerden que la invitación a él fue para decirnos, y eso fue como hace dos meses, casi tres, para decirnos que en junio, 20 de junio, ojo la fecha, y hoy estamos a 19 de junio, punta de junio, tocado estamos a casi un mes de mayo, estamos a un mes, se vencen cerca de 4 millones 600 mil licencias de tránsito, ojo, 4 millones 600 mil. Según el viceministro de transporte, Carlos Eduardo Enríquez, hoy solamente han renovado 600 mil colombianos esa licencia de tránsito. No obstante que Santiago nos revirtió desde hace tanto rato, todo lo dejamos para última hora, quedan 4 millones de licencias por renovar. Si no se procede con esa renovación, vamos a tener muchos problemas, entre ellos el que vamos a tener que mantener el carrito guardado. Aquí está precisamente el viceministro de transporte, Carlos Eduardo Enríquez, indicando qué pasa, cuántos vehículos, y bueno, llamando la atención sobre la urgencia de que nos movamos a renovar la licencia de conducción. De esos cerca de 4 millones, el 76% de los vehículos son motocicletas, esa es la inquietud más grande, por eso el llamado a todas las personas que tienen este tipo de vehículos, que revisen cuándo es la fecha de su vencimiento, qué dice la licencia, y que ahí también nosotros podamos hacer el proceso. ¿Y qué va a pasar el 21? Pues simplemente que habrán operativos normales, no significa que haremos más allá de lo que estamos acostumbrados en el país, operativos, tanto con la policía de carreteras como con los organismos de tránsito, y ante portar una licencia vencida o que no se acogió a esta normatividad, pues habrá la inmovilización del vehículo y el comparendo respectivo que debe ser pagado también por el conductor. ¿Ya renovó su licencia? Yo no he renovado mi licencia, y miren, yo precisamente estoy llamando la atención sobre ello, porque yo me estoy moviendo con el tema desde el punto de vista informativo, desde febrero aproximadamente, y no he hecho la gestión. ¿Por qué? Porque tenemos el chip, dejarlo todo para la última hora. Bueno, ahí está, pues, esperemos que este llamado del viceministro de Transporte nos mueva, porque a última hora va a haber, además, mucha congestión, y va a ser muy difícil realmente proceder con este requisito del Ministerio de Transporte. Bueno, hablemos algo más que tiene que ver con el transporte, el tránsito, la movilidad, aquí especialmente en la ciudad de Medellín, y es que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ha invertido 280 millones de pesos en la reparación de 68 semáforos que han sido vandalizados este año. Esos semáforos son unos instrumentos muy importantes para la movilidad. Claro que yo lo confieso, yo sí prefiero mejorar un guarda de tránsito, a un agente de tránsito ahí parado, porque muchos de nosotros somos demasiado incultos. No obstante, ver que ya no podemos cruzar la vía porque ahí hay congestión en todo el cruce de la vía, yo me meto ahí. En cambio, si hay un agente de tránsito, me para y me dice, no, señor, espere, así está en verde, espere. Lo que no hace precisamente el semáforo, el semáforo pasa de verde a amarillo a rojo, de rojo a amarillo a verde, y yo sencillamente hago caso o no hago caso. Es más, los motociclistas, la gran mayoría, la gran mayoría, yo no los voy a satanizar a todos, pero sí muchísimos, ellos creen que para ellos no existen los semáforos. Ellos se pasan los semáforos en rojo, por eso es que vemos tanto accidente y tanto muerto, lamentablemente decirlo, tanto muerto precisamente de los que manejan motos porque no respetan las señales de tránsito. Entonces, yo sí prefiero un agente de tránsito, pero nosotros tenemos un déficit muy grande de agentes de tránsito. Tenemos menos de 500 cuando necesitamos en la ciudad de Medellín, por lo menos 1.500. Bueno, vamos sin tanta carreta a escuchar y a ver al subsecretario técnico de movilidad de Medellín haciendo el comentario sobre la recuperación de los semáforos que es tan importante, Mauricio Zuleta Estrada. Los semáforos son dispositivos que nos ayudan a controlar, regular y dirigir el tráfico vehicular, peatonal y ciclística. Cada año que se realiza en esta infraestructura nos aumenta el riesgo de incidentalidad, como también la ocupación de agentes de tránsito que pueden realizar otras actividades en la ciudad. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a denunciar a aquellas personas que nos hacen daño en esta infraestructura vial. Sí, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Cuando veamos a alguien que está vandalizando lo público, pues esa es nuestra responsabilidad. Bueno, y hablando también de contingencias que se producen, estos son incidentes de tránsito y hay estos incidentes, yo utilizo la palabra entre comillas, que pueden ser más graves, que tienen que ver con la ola de calor que se aproxima. Hoy, a pesar de que apenas estamos terminando el fenómeno de la niña, la temporada de lluvias muy fuertes, aunque ya estamos sintiendo mucho calor, todavía no hemos llegado a la temporada del fenómeno del niño, que va a ser de mucho más calor, de mucho más sequía y de mucho más riesgos de incendios forestales. Por eso, Laura Duarte, quien es la directora del Dagred, hace un llamado para que tengamos conciencia con este tema. Aquí está. Las proyecciones hidrometeorológicas a nivel nacional e internacional hablan inclusive ya de más del 70% de probabilidades de que se configure el fenómeno del niño y en algunos casos hasta de un 30% de que se presenten casos severos, es decir, eventos extremos de sequía y de calor. Es por esta razón que emitimos unas recomendaciones para evitar incendios de cobertura vegetal, como son evitar fogatas, evitar la quema de basura, sobre todo en esta zona rural o en esta zona boscosa, y evitar también dejar elementos como tipo vidrio en zonas rurales y en zonas boscosas para evitar que se configure y se inicie un incendio de cobertura vegetal. Así que es, ciencia, y no hacer eso. La provisión dice que a veces lo estimula a ser humano en general, hace lo contrario, pero imposible que es que no entendamos que hacer cosas tan sencillas como no fumar y tirar la colilla prendida en una zona boscosa o no tirar un cerillo o no hacer una fogata y no apagarla, es imposible que no entendamos que eso atenta contra el entorno de ese instante y contra el planeta que nos toca. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos. La verdad es que también es el camino para campañas que son muy positivas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo la campaña de nada de sangre en las elecciones que se van a cerrar el 29 de octubre. Aquel que señala con este dedo no se da cuenta que tres dedos de su misma mano están señalando hacia él. Y claro, va por ahí, por redes sociales. ¿Y qué tal esta? La invitación a apoyar a nuestros campesinos. Esto me llegó por redes sociales y yo lo quiero multiplicar hoy en Sinercia Informativa porque me parece maravilloso. Conciencia con nuestros campesinos. Nosotros podemos apoyar la labor del campesino y su dignidad. Vean esto. Don Jairo, ahí están los bultos que José me pidió. Ah, listo, mi chino. Tenga su plata. Don Jairo, pero esto no fue lo que pactamos. Esto no me alcanza ni para producir esta vaina. No, nada. A ver, a ver. Vean, mi chino. Eso es lo único que tengo. Usted verá si me recibe lo que tengo o simplemente coge sus bulticos y se devuelve. Así de simple. ¿Qué tal este campesino? Pensó que me iba a sacar más plata. Para recoger esta comida toca seis meses, dos meses en semillero y cuatro meses de lo contrario de lo que es gestación para salir la comida, o sea, salir la cosecha. Y trabajamos esto para bajo el sol, la lluvia y todo, para que solo nos pagan en este momento 40 mil pesos por bulto y no nos da la rentabilidad para nosotros. Invito a todos los colombianos que no dejen el campo, que esto es el sustento de nuestras familias y de todo el país, todos los colombianos. Por esta razón, los campesinos tomaron la decisión de organizarse con los mejores productos de su cosecha, un mercado campesino que será entregado bajo pedido en esta caja en el mes de junio en la ciudad de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín. Así que haga sus pedidos a los números que están aquí en pantalla y revivamos juntos el campo colombiano. Además que su merced se va a llevar el mejor mercado al mejor precio del país. Poniéndonos la mano en el corazón, poniéndonos los dedos aquí en la mente diciendo como si estuviera la conciencia, como tienen razón, sí, tienen razón en esta campaña a la que me están invitando. A veces explota muy feo a los campesinos, nosotros podemos ganar al mismo tiempo, como dice el presentador, con unos productos bien ricos, bien sabrosos, bien naturales, obviamente, pero fresquitos y ellos al mismo tiempo con el pago justo. EPM y el área metropolitana del Valle de Aburrá realizaron inversiones por 59.700 millones de pesos en la primera etapa del Interceptor Sur para saneamiento del río Aburrá, río Medellín. La primera etapa logró recoger 44 descargas de aguas residuales en los barrios Centenario y la Inmaculada, aguas residuales que ya no llegarán al río Medellín. Estamos hablando de barrios del municipio de Caldas. León Arturo Yepes, gerente de aguas residuales de EPM. En EPM nos venimos trabajando en un proceso de saneamiento durante las últimas cuatro o cinco décadas, donde lo que hemos venido es haciendo la recolección de las aguas residuales para transportarlas a nuestras plantas principales en San Fernando y Aguas Claras. Hoy contamos con el saneamiento de más del 90 por ciento de los vertimientos de nuestros usuarios en el Valle de Aburrá. Pero nos encontramos en un granito, la construcción del Interceptor Sur, que nos conectará a las aguas residuales de los habitantes del municipio de Caldas a nuestra Petar San Fernando. Este es un proyecto que cubre 14 kilómetros de una red importante y que va a recoger todos los vertimientos de estos usuarios para llevarlos y tratarlos en la Petar San Fernando. Estamos mejorando así no solo la calidad del río, sino también las condiciones del sector de los municipios, tanto de Caldas como parte de La Estrella, esperando mejorar todo el saneamiento y obviamente generando un desarrollo de ciudad en este sector. María Camila Salcedo Soto, subdirectora de proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá. En convenio interadministrativo con EPM, el área metropolitana entregó 20 mil millones de pesos para la construcción de la primera etapa del Interceptor Sur en el municipio de Caldas. Allí logramos recuperar 44 descargas directas al río, con esto logrando un saneamiento de nuestras aguas en esa región. Barrios como La Primavera y La Inmaculada fueron los barrios que se vieron principalmente beneficiados, pero son cerca de 40 mil personas que se ven realmente beneficiadas de este tipo de proyecto. Además, logramos una recuperación de las condiciones iniciales. Vemos muchísima más fauna, vemos muchísima más vegetación, los habitantes ya no se quejan de olores. Este es un proyecto que realmente le apunta a un futuro sostenible y al beneficio de nuestro medio ambiente. Bueno, sobre todo, bien, ojo, servicio, la posibilidad de que nos formemos, de que aprendamos más virtualmente y gratis, como es de bueno gratis, formarse uno de gratis y virtualmente, facilísimo. No es de la casa, facilísimo. Esa es la invitación que está haciendo la administración de Medellín a través de la Escuela Virtual de Aprendizaje del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Precisamente se busca fortalecer ese distrito de Ciencia y Innovación de Medellín. Vamos con Rivier, para ir redondeando nuestro programa de hoy, Rivier Gómez, quien es el secretario de Innovación Digital de Medellín. Es muy satisfactorio poder anunciar a toda la ciudadanía que nuestra Escuela Virtual de Aprendizaje de la Alcaldía de Medellín abre sus puertas, no solo para funcionarios públicos, sino para la ciudadanía en general, con el propósito de poder desarrollar las habilidades y el conocimiento necesario para afrontar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Se podrán formar en temas como Tecnologías 4.0, el poder de los datos, territorio inteligente, entre otros. Lo podrán hacer totalmente virtual y gratis. Esto con el principal propósito de prepararnos como un distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y que nuestros ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades que están generando los retos y las evoluciones tecnológicas que estamos viviendo como sociedad. E insisto, el final de octubre, día de elecciones regionales y locales, tenemos la gran oportunidad de participar y elegir a los mejores. Y los mejores que sean aquellos que levantan propuestas. ¿Quién satisface mis necesidades? ¿Quién soluciona mis problemas? ¿Quién responde a mis expectativas? No, ¿Quién hiere más? ¿Quién lacera y vitupera más? No, no tanta sangre, no más sangre, no más injuria, calumnia e infamia en la política. Gracias. Chao.